Hola, bienvenido al canal de Tony, estoy jugando a los Simpsons Springfield Continuó la aventura en el cuarto acto de la historia negra de Springfield Con el coronel bar buscándole, Virgin huyó junto a Mabel del Sur y viajó hacia el norte con el ferrocarril subterráneo O como se le conoce ahora, el metro de la ciudad de Nueva York Abuelo, eso no es así, lo sabes ¿Quién está contando la historia pequeña, tú o yo? Tú, venga, vale ¿Yo? ¿Pero por qué no me lo ha dicho nadie? ¿Por dónde iba? Que no me acuerdo Por el ferrocarril subterráneo Vale, Virgil y Mabel iban a coger el tren 2 con transbordo en la línea 4 Para después coger el circo a la libertad Pero terminaron en una pequeña ciudad donde conocieron a la gente de un circo que les prometió esconderlos de la policía Vamos con la misión de la boca de los safe segunda parte Para conseguir esa decoración, robot de incinerador, necesito 375 pastelitos redondos y Cave Simpsons se llame la ruta del metro de Nueva York Eso serán 4 horitas Y para recoger pastelitos redondos Y para recoger pastelitos redondos utilizaré todos estos personajes durante 4 horas Ahí veo la manita en el monorraín Será la de Cave Season Y vamos allá a recoger ya estos pastelitos redondos en el Arla Donuts Ahí quisiera estar yo, cafelito y pastelito redondo ¡Qué rico! ¡Se me calababilla! Vamos allá a por muchas más rosquillas en 4 horas Y un montón de personajes trabajando de la boca de los safe segunda parte Pues al final tuve que ir a comprarme 4 Donuts de chocolate para machacármelos en esta tarde Esperando a recoger estos pastelitos redondos Me he puesto 8, no, lo siguiente Bueno, después unas flexiones y esto se irá Y aquí no ha pasado nada ¡Vamos a por más pastelitos redondos! En 4 horas Ya verás Otra vez buscando las 6 rosquillas de la fábrica Larla ¡Pues sí! ¡Magnífico! Para acumular ya 77 Vamos a por otro montón de pastelitos redondos ¡Oiga! ¡Al rico pastelito redondo! ¡Estamos que los regalamos! ¿Cuántos llevo en esta misión? ¡256! Todavía faltan 120 Así que hay que seguir trabajando tras 4 horas más Sin parar ¡Pues ahí los veo! Ahí los veo, ahí los veo esos pastelitos redondos En esas manitas Ok Creo que tengo casi todos Y que en 4 horas lo habré completado Vamos a limpiar primero la comisaría Si me dejan ¡Sí! Y allá vamos Y allá vamos 343 Solo faltan 22 Así que de sobra Así que de sobra ¡550 rosquillas! 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 En próximos capítulos Oh, de momento Lo dejo aquí por hoy Espero que te haya gustado el vídeo Y que no te pierdas la serie Porque ya lo sabes Aquí sigo jugando e investigando Los Simpsons ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!